Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo este vídeo es una guía para sobrevivir al año 2035 en este vídeo hablaremos sobre lo que ocurrirá en esa fecha este vídeo se basa en la llamada que realizó una persona desde el año 2035 un sobreviviente que logró escapar al apocalipsis y la llamada fue para nuestro 2024 en el que un hombre que aparentemente fue la única persona que quedó viva le estaba haciendo una llamada a la NASA y al gobierno de los Estados Unidos para que no contactaran con alienígenas ya que el gobierno llegó a un acuerdo para que la humanidad tuviera un contacto con seres extraterrestres benévolos que venían de una galaxia situada a millones de años luz de la nuestra las intenciones de esta raza si eran positivas el problema es que el día del gran contacto llegó la nave nodriza a la tierra y la humanidad veía como se acercaba desde el cielo pero la nave al utilizar una energía tan elevada abrió un portal a otra dimensión estos extraterrestres se dieron cuenta de esto y mejor decidieron cancelar el encuentro con los humanos y regresar a su galaxia ellos volvieron a su mundo pero ya era demasiado tarde porque el portal ya estaba abierto entonces por ahí se metieron unos hombres dragón que empezaron a atacar al mundo y a los ciudadanos de la tierra ellos dispararon lumbre por su boca y empezaron a aniquilar a la humanidad solo sobrevivió una persona la cual le llamó al gobierno de los Estados Unidos para que cancelaran el contacto con estos seres extraterrestres pues de esta manera la nave no llegaría jamás y no se abriría ese portal ahora bien no sabemos si esto se cumpla o al final se impida pero en caso de que no se cancele el encuentro te pido por favor que hagas lo siguiente si ya te encuentras en el 2035 y ves a los hombres dragón atacando ponte vinagre en el cuerpo ya que este olor no les gusta a los hombres dragón esta es una de las técnicas que el sobreviviente usó para no morir también utiliza zapatos que no hagan ruido ya que los dragones es probable que puedan oírte escóndete en instalaciones o lugares por último utiliza alcantarillas para moverte por la ciudad y no lo hagas casi por la superficie de la ciudad porque serás fácilmente detectado aunque también podrás encontrar lugares donde puede que haya túneles secretos lo cual será de gran ayuda déjame en la caja de comentarios si crees que nuestro aterrador futuro cambie o debemos prevenirnos para el 2035 y